Bien, buenos días doctor, buenos días compañeros, mi nombre es Dr. Autista, esta mañana vamos a hablar acerca de resonancia magnética, elementos del equipo y un poco de física. Bien, la imagen por resonancia magnética y medicina es una técnica diagnóstica en la que se introduce a un paciente y se expone a un campo electromagnético con la intención de generar un estímulo en núcleos de ciertos elementos los cuales van a reaccionar antes de generar a su vez un estímulo en calidad de reacción. Este estímulo, esta señal, este estímulo va a producir una señal la cual va a ser captada por una antena y esta antena pues va a generar reconstrucción de la imagen. La modalidad como tal, uno de los estudios con mayor complejidad, además de esto pues con bastante aceptación ya que no utiliza radiación ionizante. En relación al estudio de similar complejidad que sería la tomografía con la diferencia de que ésta sí produce radiación. Vamos a hablar un poco acerca de la historia. Bien, hablando un poco acerca de la resonancia magnética, se dice de que ésta comienza su historia aproximadamente en 1937 con el descubrimiento de Isodo Raví, quien planteó un método para medir los movimientos de los núcleos atómicos, a lo cual decidió nombrar como resonancia magnética nuclear. Posterior a esto, en 1944, fue acreedor del premio Nobel por su descubrimiento. Más adelante, en 1971, Raymond Damadian publicó en la revista Science la detección de tumores hepáticos mediante el uso de la resonancia magnética nuclear, como ya lo había nombrado Isodo Raví. Más tarde, en 1973, Damadian construyó un tomógrafo de resonancia magnética de cuerpo entero, lo cual fue publicado en la revista Science, como la primera imagen de un tumor en ratas. Y un año más tarde, reconstruyó una imagen de un tórax. Luego en 1979, Bill Moore tuvo las primeras imágenes tomográficas de la cabeza. Bien, en 1981, se instaló el primer equipo de resonancia magnética. En 1983, el Colegio Americano de Radiología lo consideró como un estudio viable en la aplicación clínica de imágenes. Y fue en 1986 que Herring empezó a desarrollar lo que conocemos como secuencia de eco. Y un poco más tarde, secuencia de eco gradiente. Posterior a esto, pues ya se consideraba el uso de la resonancia magnética, dentro de los estudios diagnósticos, como una modalidad aceptada. Que todavía estaba en desarrollo y con muchas incertidumbres, pero ya se tenía claro que sí funcionaba. Bien, hablando un poco acerca de los sistemas de resonancia magnética, vamos a hablar un poco acerca del equipo. Bien, al hablar del equipo, se dice que este está compuesto por dos equipos principales, que sería el equipo principal, lo cual está compuesto por el imán, una antena de radiofrecuencia y los gradientes. Y por otro lado, pues la sala de control, que es la que se encarga de gestionar, que gestiona las órdenes de trabajo y la señal transformándola en una imagen. Bien, el equipo principal, como ya había mencionado, está compuesto por el imán, que es el elemento esencial para crear el magnetismo en los tejidos del paciente. La radiofrecuencia perturba el campo magnético estático y genera la señal en los tejidos para obtener la imagen. Y los gradientes son el tercer elemento importante en el conjunto tecnológico. Bien, hablando un poco de la clasificación de los imanes, se dice que existen varios tipos de imanes para resonancia magnética. Según su funcionamiento, estos se clasifican en permanentes, resistivos y superconductores. El imán permanente es de los más antiguos o iniciales. Este se caracteriza porque está compuesto de un material ferromagnético que puede ser hierro, níquel u otros metales. Su principal ventaja es que la intensidad es baja cerca del equipo, lo que exige menor medida de seguridad. Pero asimismo, en el caso de la resonancia magnética, según sea la intensidad de señal, igual va a ser la respuesta que generen los elementos que estamos estimulando. Por otro lado, el imán resistivo, este también es un electromagneto, pero en este caso es creado por corriente eléctrica, la cual fluye por un material. Este se forma alrededor de un conductor eléctrico, el cual produce altas temperaturas, por lo tanto requiere de un proceso de refrigeración más delicado. Y pues, dentro de esto se puede mencionar el uso de helio o de nitrógeno líquido. En el caso del imán resistivo, este genera una intensidad que varía entre el 0.1 y 0.3 Tesla, que produce una imagen tanto más homogénea que la de los imanes permanentes. Por otro lado, el imán superconductor, este también se trata de un electromagneto, que en este caso puede utilizar un cable de aleación, generalmente de titanio. Que cuando se enfría a una temperatura inferior a los 268 grados centígrados, se transforma en un superconductor, pierde su resistencia a la conducción eléctrica y se convierte en un potente campo electromagnético. Este tipo de imán es el que utilizan actualmente los resonadores más modernos. Se dice que el 85% de estos equipos van a contar con un imán superconductor. Y la intensidad de este, a diferencia de los otros, es mucho mayor. Se habla de entre 0.5 a 3 Tesla. Y son muy homogéneas la imagen, la calidad de señal que produce, pues, bastante clara, bastante definida. Como ya dijimos, según sea la intensidad de este, según sea el teslaje, va a ser la calidad de señal. Actualmente se habla de resonadores de hasta 9 teslas. Bien, como ya decíamos, según sea la fuerza o la intensidad del campo magnético, los imanes se clasifican en bajo campo, medio campo, alto campo y ultra alto campo. Bajo campo aquel que provee entre 0.1 y 0.5 teslas. Medio campo de 0.5 a 1 teslas. Alto campo de 1 tesla a 3 teslas. Y ultra alto campo de más de 3 teslas. Bien, en cuanto a los tipos de resonadores, pues, se habla de dos tipos de resonadores. Que son resonador abierto y resonador cerrado. Este, el tipo de resonador abierto, a diferencia del otro, pues, la camilla está expuesta. No se ve la necesidad de meterse en un cilindro. Se dice que este tiene mayor uso en aquellas personas que presentan claustrofobia. O que simplemente les genera ansiedad. La estructura del resonador cerrado. Sin embargo, al ser una... Al tener una arquitectura no circular que no envuelve lo del área a evaluar. La calidad de la imagen con este es un tanto inferior. De igual forma, la señal emitida, pues, es mucho más dispersa. No tan focalizada o concentrada como en el caso de un resonador cerrado. Esta es la otra versión. Esta es la otra versión. Esta es una resonancia cerrada. Podemos ver. La camilla está dentro de un cilindro. Este, genera una mejor focalización de la señal emitida. Y evita la dispersión de la señal. Por tanto, la calidad de las imágenes, en el caso de una resonancia cerrada, es muchísimo menor que la de su molo. La resonancia abierta. Bien, por otro lado, hablando acerca de los sistemas de radiofrecuencia. Bien, la radiofrecuencia transfiere... Un criterio básico, la radiofrecuencia transfiere la energía de los protones tisulares, produciendo así una excitación sobre los espines en el campo magnético. Cuando alcanza una frecuencia de espectro electromagnético. Para producir una imagen, la radiofrecuencia transmitida debe ser igual a la frecuencia de precisión del elemento estimulado. Para poder conseguir el efecto de resonancia. Esta frecuencia de precisión está próxima a la radiofrecuencia de las ondas de radio. Por lo que se necesita de que el lugar, la sala donde se realiza el estudio, tiene que ser un área completamente hermética. Para evitar la interferencia de ondas de radiofrecuencia externas. Bien, hablando de las antenas, pues tenemos varios tipos de antenas. Antenas de radiofrecuencia pueden ser de tipo transmisoras de radiofrecuencia o de tipo receptoras. Así como también tenemos una variante que se presenta la bifuncionalidad de forma mixta. Tanto emiten como reciben señal. Como variantes tenemos un modelo de antena única. O sea, este solamente transmite señal. Este como tal consta de un circuito eléctrico con un amplificador. Y por otro lado, el modelo de antena múltiple. Este tiene varias antenas integradas con un amplificador. Cuantos más canales tenga, mayor va a ser la información. Y a la vez, esta sería de tipo mixta. Emite una señal, así como también recibe una señal. Bien, acá tenemos un ejemplo de un tipo de antena. Antena de serie. Esta... Las antenas van a ser... Se dividen también según el área a evaluar. Tienen cierta programación. En cuanto al tipo de radiofrecuencia que va a emitir. Así como también el tipo de programación de la señal que va a recibir. Esta es la antena que utilizamos para evaluar tórax y abdomen. También tenemos una para... 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 Para neuro. Para neuroresonancia. Este sería el modelo empleado. Como ya vemos la... La arquitectura de estas antenas. Pues va a ser variante según sea el área a evaluar. La intención es que... Se emita una mejor señal. Se pueda recibir una mejor señal. Eh... Y que se pueda focalizar el... El área a evaluar. Esta es la que se utiliza para neuroresonancia. De forma básica aquí... Acuesta la cabeza del paciente. Luego... Se cierra. Estaría más o menos... Acostado justamente en esta parte de acá. La cabeza va dentro del... Dentro de la antena. Este es otro tipo de antena. Esta la utilizamos como... Antena de superficie. Eh... En cambio... Este tipo de antena se... Acerca más al... Al objeto a evaluar. Eh... Esta sirve principalmente para... Aquellas... Eh... Lugares... Eh... Los que no... Eh... Se... Los que no se tiene una... Una... Una anatomía tan fácil de evaluar. Esta se presta para... Para poder evaluar cualquier parte del cuerpo. Específicamente... Eh... De preferencia... En pros inferiores y meabros superiores. Bien... Acá tenemos el... Modelo del equipo. En cuanto... A los componentes. Pues... Hablamos de una bobina... De radiofrecuencia. Ubicada en la parte superior. Y... Una bobina de gradiente. Que serían... Bien... Que serían estas que vemos acá. La bobina de radiofrecuencia sería esta. Y la bobina de gradiente. De igual forma a la que se encuentra en la periferia. Acá tendríamos los dos imanes. Uno inferior. Uno superior. Estos emiten la señal. Y en el caso de la antena. Pues ésta se encargaría de recibir la... La señal. Si estamos hablando de una... De un estudio... Eh... Neuroresonancia. Pues... El paciente debería de estar acá con su casco. De igual forma si fuera... ¿No? De tórax. Tórax abdominal. Con la antena a nivel del área a evaluar. Y esta es la sala de control. Eh... Aquí podemos ver la consola de mandos. Que sería esta. Desde acá el... Técnico... Eh... Emite... La secuencia que va a realizar. Eh... Pone los parámetros de... Resolución. Campo de visión. Grosor de corte. Matriz. Eh... Y la secuencia específica. Según sea el... El área a evaluar. Asimismo. Se puede regular lo que son los tiempos. Eh... Según sea la necesidad. Bien. Y como ya decíamos. Pues el área... Donde se realiza el estudio. Se tiene que... Mantener un área... Completamente hermética. Este es el blindaje... Que lleva el cuarto... La sala de... Del equipo. Eh... Lo que conocemos... Jaula de Faraday. Que es un blindaje pasivo. Que evita la entrada y salida de ondas electromagnéticas. Que puedan interferir con el estudio y... Y actuar en... A nivel del... Del resonador. Como ya sabemos tanto... Eh... Bueno... A nivel del... Del... De los átomos del paciente. Como ya sabemos estos... Eh... Reaccionan. Una vez... Que se ha emitido el campo electromagnético. Estos reaccionan. A una onda de radiofrecuencia. Por tanto, se debe de mantener lo más hermética posible la sala. Para evitar interferencia de ondas no... No enviada por parte del técnico. Bien. Hablando un poco acerca de la resonancia magnética. Específicamente de la física. Eh... Bien. Se dice de que... Como... Concepto básico... El... La física de la resonancia magnética. Corre que al someter las partículas. Eh... Específicamente electrones y protones. Eh... Los encontramos a nivel de los núcleos atómicos. Eh... Estos van a generar una... Una... Una respuesta. El tipo de átomo que utilizamos. Es aquel que tiene un número impar. Número... Un número atómico impar. Eh... Se dice de que... El... De que... Estos son los que tienen... Que emiten una respuesta. A la... Señal enviada por el resonador. Hablando acerca de las propiedades de la materia. Vamos a decir que esta está clasificada en tres categorías. Hablamos de una paramagnética. Estos emiten una señal débil. Estos son atraídos débilmente hacia las zonas más intensas del campo magnético. El diamagneto débilmente repelidos hacia las regiones de menor campo magnético. Y los ferromagnéticos son muy fuertemente atraídos hacia la zona de mayor intensidad del campo. Bien. En cuanto al núcleo atómico. Pues... El elemento que utilizamos es el hidrógeno. Esto basado en que el 70% del cuerpo humano va a estar compuesto por agua. Por lo tanto, el elemento más abundante sería el hidrógeno. Una... Por una parte esto. Y por otro lado, pues... Como ya decíamos, tiene que tener un número atómico impar. En el caso del hidrógeno es... Este contiene solamente un átomo que sería el que estaríamos estimulando. En cuanto a la formación. Estos están compuestos por... Por tres partículas elementares. Que serían los protones y los neutrones. Estos los encontramos a nivel del núcleo. Y por otro lado, los electrones. Que se encuentran girando... En torno al núcleo. En el caso específico del hidrógeno. Tiene esta otra característica. Que nos permite... La estimulación del mismo. Ya que como tal. Posee un campo electromagnético propio. Eh... Generado por su electrón. Que gira... De forma constante a su... Alrededor del átomo. Generando así una... Un campo electromagnético. Como tal. Entonces. El número de protones que tiene un átomo. Es el número... Atómico. Como ya decíamos. Esto es importante al momento de... De la estimulación. A la obtención de las imágenes. En resonancia magnética. Se utilizan los átomos de hidrógeno. En cuyo núcleo. En cuyo núcleo. Solamente hay un protón. Ya que son los más abundantes. En el cuerpo humano. Bien. Este esquema representativo. Esto. Explica. Más o menos. Eh... Como se forma. El campo electromagnético. Propio del hidrógeno. Acá podemos ver el núcleo. Y el... El protón. Gira de forma constante. Alrededor de su eje. Actuando como una carga. Eléctrica. En continuo movimiento. Esto de forma. Fisiológica. Sin necesidad de. Generar una estimulación. Y este movimiento. Propio del hidrógeno. Es lo que conocemos como. Spin. Eh... Y es en sí. La base. Del magnetismo del núcleo. Bien. Eh... Acá tenemos. Múltiples. Múltiples hidrógenos. Que de cierta forma. Pues en el cuerpo. Están. Distribuidos. De forma dispersa. Este sería. Más o menos. El. El. La trayectoria. De su. De su. Señal. Como ya decimos. Estos están. De forma dispersa. Al momento. De generar. De exponerlo. A un campo. Electromagnético. La intención. Es que. La trayectoria. De estos. De estos. De estos hidrógenos. Se. Se alineen. Para poder generar. Una señal. Se dice. Que una vez. Estimulado. Eh... Esta distribución. Alatoria. De los átomos. De hidrógeno. Eh... Van a alinearse. Generando. Dos posibilidades. Eh... Una vez. Estimulado. El campo. Magnético. Va a producir. Dos estados. Energéticos. Que sería. Un estado. Paralelo. Y un estado. Antiparalelo. El estado. Paralelo. Es el que. Se produce. En el caso. De. Aquellos. Que reaccionan. A una baja. Energía. Y el antiparalelo. En un estado. De alta. Energía. Bien. Acá. Un esquema. Que nos muestra. Una distribución. Orientada. Tanto. En paralelo. Como. En antiparalelo. Eh... De los átomos. De hidrógeno. Estimulados. Ya. Por el. Por el. Campo. Magnético. Generado. Por el. Resonador. Eh... Estos. Serían. Los átomos. Que tienen. Configuración. Eh... Paralela. Y. Estos. Antiparalela. Entonces. Por tanto. Cuando. Se somete. A un. Paciente. A un. Campo. Magnético. Estos. Protones. De hidrógeno. Eh... Presentes. En los. Tejidos. Van a. Reaccionar. Generando. Alineándose. Conforme. Al. Campo. Que. Los. Estimulando. Eh... Una vez. Estimulados. Eh... Se emite. Una onda. De radiofrecuencia. Que. En base a esto. Eh... Esta onda. Debe de tener. La. La misma. Frecuencia. Que la del. Que la del. Hidrógeno. Para poder darle. Una. Una trayectoria. Específica. Eh... Y. Poder estimular. Los. Electrones. Poder estimular. Los átomos. Eh... Generando. Así. La. La señal. Como respuesta. Es así. Como hablamos. De. Tanto. Tiempo. De relajación. Eh... Y. Diferentes. Densidades. De los. Protones. Presentes. En los. Tejidos. Determinarán. Intensidad. De la señal. Bien. Este. Otro. Concepto. Importante. Es el momento. De hablar. De la física. De la resonancia. Eh... Y. El movimiento. De precesión. O ya decíamos. El. El átomo de hidrógeno. Como tal. Se encuentra. De manera. Fisiológica. Y. Un giro constante. A nivel. De su. De su núcleo. Una vez. Que se estimula. Con un campo. Electromagnético. Externo. Eh... Que sería. Dado por la resonancia magnética. Por el resonador. Eh... Generamos. Lo que es el movimiento. De precesión. Que. En el caso del esquema. Nos hace una comparación. Con. Con. Algo similar. A un trompo. Eh... En el cual. Su. Su giro. Como tal. No es. Completamente. Simétrico. Alineado. Al. Eje central. Sino. Que tiene. Una forma. Tanto. Oscilante. Como. En el caso. De un trompo. En lo que. Conocemos. Como. Movimiento. De precesión. Bien. El exceso. De protones. En paralelo. Que origina. El vector. De magnetización. También. Conocido. Como. Momento. Magnético. Cuella. Magnitud. Es. Directamente. Proporcional. A la intensidad. Del campo. Magnético. Externo. Y. Tiene. Su misma. Dirección. En calidad. De respuesta. Este vector. Se conoce. Como. Magnitud. Longitudinal. Eh. En este caso. Eh. Se. Precisa. De una. De una. Señal. Electromagnética. Para poder. Generar. El estímulo. Y. Por tanto. Generar. Una. Respuesta. El valor. De este. De este. Vector. Va a depender. Como ya decíamos. La intensidad. De señal. Emitida. Inicialmente. Por el. Por el. Resonador. Eh. Y. De igual forma. Eh. Entre más. Entre. Entre más. Entre mayor. Sea. La señal. Emitida. Por el. Resonador. Pues mayor. Va a ser. La cantidad. De protones. Estimulado. Y. Que por tanto. Van a generar. Una respuesta. Bien. Acá tenemos. Eh. Un esquema. Que nos muestra. La distribución. De la trayectoria. De estos. De estas señales. En el caso. De un paciente. O de los tejidos. Que no. Están siendo. Estimulados. Por el campo magnético. Lleva. Una trayectoria. Completamente. Desorganizada. Eh. Una vez. Sometida. Al. Campo. Electromagnético. Externo. Pues. Vamos a. Decir. Que vamos a poder. Alinear. Estas. 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 por el resonador de forma longitudinal, por eso la llamamos magnetización longitudinal a nivel del eje Z, esta trayectoria la podemos regular con ondas de frecuencia específicas, de forma básica se habla de dos pulsos de frecuencia, un pulso de 90 grados y un pulso de 180, que nos dan como tal la respuesta o la secuencia básica, en el caso del pulso de 90 se nota como resultado la magnetización longitudinal, lo cual alinea la trayectoria a nivel del eje XY y por el otro lado el pulso de 180 no genera la magnetización en su eje Z, pero en sentido opuesto a la dirección del campo magnético principal. Bien, entonces partiendo de una trayectoria ya estimulada que se encuentra inicialmente en Y, bien sea en Z, una vez que estimulemos o que demos la onda de radiofrecuencia con 90 grados esto va a generar un vector de magnetización longitudinal, y por el otro lado como ya decíamos si el pulso de radiofrecuencia es de 180 grados esto generaría un vector de magnetización transversal a nivel del eje Z, bien por su lado la magnetización transversal, esta puede detectarse solo si se crea una magnetización perpendicular a la longitudinal que es capaz de inducir una tensión hacia una bombina receptora, esto como resultado de un pulso de radiofrecuencia de 90 grados, bien la estimulación de este y las ondas de frecuencia van a generar lo que conocemos como relajación transversal y relajación longitudinal, estos tiempos de relajación son los que necesitamos medir para generar una imagen y poder medir la intensidad específica del tejido evaluado. Bien, por tanto los protones que han captado energía comienzan a ceder la energía excedente para volver al estado de equilibrio, fenómeno que se conoce como tiempo de relajación, momento de relajación, sucede dos formas de manera simultánea, por un lado los protones pierden la fase de procesión y por el otro vuelven a alinearse en el campo magnético en el sentido paralelo, que es la que se genera como resultado de la magnetización constante que está generando el resonador. entonces las secuencias como tal que vamos a obtener según sea el tejido evaluado, van a estar medidas, van a estar controladas por la onda de frecuencia que estemos enviando al tejido a evaluar, dando como resultado una señal en T1 y una señal en T2, se dice que la señal en T1 se define como el tiempo que se tarda en recuperarse el 63% de su magnetización longitudinal, por el otro lado el tiempo de relajación T2, sería todo lo contrario o el restante, que es el tiempo que tarda en recuperar el 37% de su valor inicial, 37% en ángulo, según sea la frecuencia que esté generando el estímulo. Cuanto más corto sea el T1, menos tiempo tardarán los protones de sus moléculas de hidrógeno en volver a su estado de reposo y en recuperar su vector de magnetización longitudinal y por el otro lado en el caso del T2, este mide por tanto el tiempo de los protones que permanecen en fase después del pulso de radiofrecuencia. Hablando un poco de los parámetros técnicos, en la obtención de las imágenes se dice que estas imágenes en resonancia magnética se adquieren mediante distintas secuencias, esto conforme a la estimulación que le estemos dando en base a las ondas de radiofrecuencia. La obtención de una imagen diagnóstica requiere de una adecuada elección de la antena receptora. Como ya decíamos, según sea la parte específica a evaluar, vamos a seleccionar tanto el tipo de secuencia, el tipo de antena, la velocidad, el tiempo. Por tanto, los cambios y adaptaciones que se realizan sobre la secuencia se deben ajustar estos cuatro criterios de calidad, que son el tiempo de adquisición, el tiempo de relajación, la relación, perdón, de señal-ruido, el contraste y la resolución espacial de estos cuatro criterios, depende la calidad de imagen que captemos. Si uno de estos se ve afectado o se ve alterado, o sea porque el tiempo de adquisición no fue suficiente para poder valorar el tejido que estábamos examinando, asimismo porque se produjo ruido de señal durante la realización del estudio, esto va a generar una afectación a nivel del contraste o a nivel de la resolución espacial del estudio que estemos obteniendo. Por tanto, decimos que el tiempo de adquisición es el tiempo de exploración en el que se requiere como mínimo para poder completar la adquisición de los datos, es decir, el tiempo que dura una secuencia. Por otro lado, el tiempo de repetición es uno de los parámetros que caracteriza el contraste entre los tejidos, entre los diferentes tejidos. Este es el periodo de tiempo que transcurre entre dos pulsos de excitación consecutivos de un estímulo de radiofrecuencia dentro de una secuencia. O sea, el tiempo de repetición es el tiempo que tarda en volver a su eje inicial, la trayectoria inicial, una vez que se suspende o se administra la onda de radiofrecuencia. Bien, también hablamos de tiempo de eco, que es el periodo de tiempo que transcurre desde que se emite el pulso de radiofrecuencia hasta el pico de señal inducida en la bobina, es decir, desde la aplicación del pulso hasta la recogida de señal del mismo. Acá tenemos un esquema que nos muestra en relación a este tiempo de eco, cómo van a ser los valores en el caso de un pulso de 90 grados y en el caso de un pulso de 180. El tiempo de eco, por tanto, en el caso de un pulso de 90 grados, pues va a ser más corto que en el caso de un pulso de 180 grados, que tiene que recorrer prácticamente, bueno, tiene que recorrer el doble de distancia para generar de nuevo la trayectoria inicial. Entonces, por tanto, el tiempo de eco, en el caso de un pulso de 90, es la mitad del tiempo de eco de un pulso de 180. Bien, el tiempo de eco determina el contraste de la imagen, ya que si es muy largo, significa que el sistema tardará más en captar la señal y la secuencia que estaríamos obteniendo sería una secuencia potenciada en T2. Por tanto, como base de esto, podemos establecer que en el caso de las secuencias en T2 tenemos un tiempo de eco largo en relación al T1. Y, por tanto, en cuanto a aquellos estudios en los que se tenga un tiempo de eco más corto, la señal que se obtendrá en el tejido será más fuerte. Por ejemplo, en el caso de la secuencia de spin eco, si existe un primer pulso de activación de 90 grados, justo en la mitad del tiempo de eco se produce un segundo pulso de 180 y es transcurrida. Esto, una vez transcurrida la otra mitad del tiempo de eco, ocurre lo que es la lectura del mismo. Entonces, por tanto, si tenemos un tiempo de eco prolongado, hablamos de una señal de T2. Si tenemos un tiempo de eco corto, hablamos de una señal de T1. Dicho de otra forma, estimulación 90 grados, tiempo de T1, secuencia T1, estimulación 180, secuencia T2. Bien, acá tenemos una representación de esto. En el caso de la imagen A, pues tiene un tiempo de eco mayor de la imagen. Esto es lo que conocemos como secuencia T1, en la cual la señal de los líquidos va a tener una imagen hiper intensa. Y en el caso de la imagen B, tendría un tiempo de eco siempre potenciado en T2, pero como podemos ver, la imagen está alterada, bien sea por cualquiera de los cuatro criterios que habíamos mencionado anteriormente. Bien, el otro factor importante es la relación señal-ruido, que esta constituye un parámetro fundamental para la calidad de las imágenes. Entonces, se representa con lo que es el cociente de estos dos elementos. Por tanto, la señal que se va a ver estimulada por la relación señal-ruido, va a estar dado por esta fórmula señal entre ruido. La señal como tal es la suma de todas las señales emitidas por los protones que procesan un tejido y generan el factor de precesión de un tejido. Y por el otro lado, el ruido es la oscilación estática de la intensidad de señal, que aparece en forma granulada. Por otro lado, en el caso del contraste de la imagen, pues esta es la capacidad por la que se pueden diferenciar los tejidos, gracias a las distintas intensidades de señal que se emiten en relación a la intensidad de señal que emite el resonador y por tanto la que devuelve el tejido hacia la antena. Y esas distintas densidades se representan gráficamente en toda la gama de grises, desde un color hipointenso hasta un color hiperintenso. O sea, un color oscuro, un color intenso, una señal hiperintensa brillante. Que por tanto estaría dando una señal más alta. Bien, acá podemos ver esta relación, esta representación de los niveles de grises, cuanto más alejados en escala de grises, mayor será el contraste. El contraste depende también del entorno, debe haber diferencias de señales para poder detectar las estructuras más pequeñas. En el caso del contraste, pues este también es un parámetro importante para poder obtener una imagen de mayor calidad. y este pues constituye una base fundamental para el diagnóstico de las patologías. Entonces, decimos de que una imagen de entre mayor sea la intensidad de señal, vamos a tener una imagen hiperintensa, y entre menor sea vamos a tener una imagen hipointensa. Bien, el contraste de la imagen está controlado por tanto del contraste del tejido, la intensidad de la señal emitida por el resonador, como la señal en respuesta que emite los tejidos estimulados, la secuencia que estamos utilizando, que sea específica para el tejido a valorar, la presencia o no de ruido, y el uso de contrastes externos. Esto nos determina el contraste y la calidad de imagen que estaríamos obteniendo. Bien, por otro lado, también se debe hablar de la resolución espacial. La resolución espacial como tal es el tamaño de los píxeles, que viene determinado por el campo de visión, Fill out view, y el tamaño de la matriz, según relación Fill out view, tamaño de la matriz. Entonces, la magnitud del píxel va a estar determinada por estos dos valores. El tamaño del área se calcula de la siguiente forma. En el caso del tamaño del píxel, que es la unidad tridimensional básica de señal que estamos recibiendo, va a ser resultado del tamaño del píxel por el grosor del corte. Esto en tanto en eje CX, Y y Z. Bien, y como resultado, pues esto nos va a dar una calidad de imagen con una mayor resolución o con una menor resolución. El contraste como tal va a ser básicamente el mismo, pero la resolución sí va a verse afectada por estos parámetros. Por tanto, pues si tenemos, en el caso de la imagen A, podemos ver una imagen con una mejor resolución que la imagen B. En el caso de la imagen A, tenemos un grosor de corte de 3 milímetros y una matriz de 320. En relación al grosor del corte de la imagen B, que tenemos un grosor de corte de 8 milímetros y una matriz de 256. Entre mayor sea el corte, entre más grueso sea el corte y tengamos una matriz más baja, pues la calidad de resolución va a ser menor. Por tanto, cuando queremos evaluar una estructura de menor tamaño o que requiere un mayor detalle para poder generar una visualización y un diagnóstico preciso, vamos a solicitar al técnico que los cortes sean los más delgados posibles. Entre menor sea el corte y el grosor del corte, la calidad de imagen, la resolución de la misma va a ser mayor calidad. Bien, y esta es la bibliografía revisada. El artículo es un artículo de Radiographic que nos muestra los pulsos de secuencia de resonancia magnética y lo describe como tal, como lo que todo radiólogo quiere saber, pero tiene miedo de preguntar. Y por el otro lado, este es un libro de resonancia magnética dividida para técnicos que explica de forma detallada todos estos parámetros que ellos tienen que manejar de forma precisa. Y nosotros, médicos radiólogos, pues deberíamos manejar de forma aún más precisa que ellos, ya que durante la realización de los estudios por lo regular se generan dudas, se realiza una secuencia y si el técnico tiene alguna duda, pues es a nosotros a quien nos consulta si se va a realizar un corte más grueso o un corte más fino. O si se tiene que realizar alguna otra secuencia para poder generar el diagnóstico. Bien, por mi parte, esta sería mi participación. No sé si tienen alguna duda o un comentario. Buenos días, Doré, excelente clase. Me gustó mucho cómo te tomaste el tiempo para explicarlo todo de manera detallada, sin que se perdiera la información básica y fundamental que tenemos que conocer. Y la verdad es que entendible para todos. Así que felicidades, excelente clase. Para los que vienen comenzando, este tema puede ser un poquito difícil de entender, por lo cual te incito a estar leyendo y a no desesperarse, ¿verdad? O sea, todo con calma y con tiempo se puede ir entendiendo. Y así como dice Doré, son temas que nosotros tenemos que conocer, porque si queremos realizar una adecuada interpretación del estudio, tenemos que saber cómo se realiza este. Y la resonancia magnética, pues no es la excepción. Por lo demás, pues no sé si alguien más tiene algún otro comentario. Buenos días, Doré. Buenos días, doctor. En realidad, el tema que expuso usted es un tema muy complicado. Resumió en 40 minutos una física que llevó muchos años realizarla, que es tan compleja, que requiere su tiempo para poder entenderla, comprenderla, analizarla y practicarla. Como todos los métodos de diagnóstico tienen su física particular, la resonancia pues tiene muchos protocolos, mucho conocimiento matemático y a la vez, como usted lo expresó, físico, de cómo funciona y qué parámetros usar para mejorar las calidades de la imagen. O la calidad diagnóstico. Es un tema un poco complicado, yo lo felicito. Lo explicó casi en la mayoría, faltan un montón de cosas todavía en resonancia, pero lo que es básico lo explicó en un tema que, como le digo, no es fácil de expresar. Aún los físicos médicos les cuesta poderlo transmitir, pero creo que usted lo hizo de una forma clara y concisa. Así que lo felicito. Muchas gracias, doctor. Si no hay más dudas ni preguntas, concluiríamos con el tema del día de hoy.